No mames Gol de la América, no mames No, pues ya valió madre, mira ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Su... No mames, ya, me voy a imputar más, mira ¿Qué te dije? ¿Qué pinche te dije? Y luego ese pendejo del Sendejas Mis chavos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar al clásico nacional entre Chivas y América El clásico que paraliza a toda una nación y no en una fecha normal, ¿eh? Hoy es 16 de septiembre, se conmemora un año más de la independencia de México Y bueno, una fecha muy importante, muy interesante Desafortunadamente no pudimos ir a Ciudad de México Pero bueno, vamos a disfrutar del partido desde casita En esta ocasión me encuentro con Janetita, que siempre me acompaña al estadio Hoy vean nomás esa remerita que trae de Chivas cuando cumplió su centenario El escudo está ahí en medio Estabas besando el bimbo Ándale, ese es Pero bien, están ahorita en el protocolo de la Liga MX Pero ya saben, ahorita se fueron a cortes comerciales El partido de Rayados contra León se alargó un poco Entonces, pues van a tardar en arrancar el partido por medio de Canal 5 En fin, pues vamos a disfrutar rápido de este partido Y esperemos que el día de hoy el Guadalajara lo gane No sé, yo me voy por un 2-1 Pero va a ser un partido bueno ¿Y tú, amor? Yo creo que 2-1 ¿A favor Chivas? No sé, 2-1, uno de los dos La vez pasada dijo 2-1 Y así quedamos contra Rayados en Monterrey Pero bueno, vamos a ver el partido Vamos a disfrutar el encuentro del día de hoy Venga, venga Bien Contra Vero Venga Uy, cabrón No manches, esa pinche cancha está injugable ahorita, ve A ver el Chapo Sánchez Buena, buena Minalgo, van bien La esquina Una de las cosas que me gusta a veces es de los clásicos Y marcando a ciertos jugadores El Chapo Sánchez es un jugador histórico Que lleva prácticamente toda su carrera en Guadalajara Es un jugador que cada clásico lo siente al máximo Que ha jugado muchas veces este partido Y que es una pieza fundamental por la experiencia Del otro lado también está Miguel Ayun Jugador que también jugó muchos clásicos Y bueno, hoy tenemos dos jugadores claves Con experiencia En los dos máximos representantes de nuestro fútbol Venga, 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 chicote Se están resbalando No, no No, es que está muy injugable la cancha Deberían, creo que lo van a suspender Es que sí, deberían suspender el Clásico Nacional por esa cuestión No está para jugar A ver aquí A ver aquí Leo Suárez Uy Biche guacho Venga, venga No, dame eso Nada No mames No mames No mames Gol de la América No mames ¿Qué te dije? Lo hizo bien Se quitó a medio mundo Abrió bien la jugada este Quiñones Se mete bien al área El desvío del defensa fue clave ¿Sí? ¿Desvío en quién? ¿Chiquete Orozco? Sí, desvío de Chiquete Orozco Prácticamente es autogol Otro del América No, la mandó feo ese cabrón Por suerte Por suerte Estamos probando ahorita los Takis azules Ay, güey Y están muy picosos De hecho, sí, más Cuatro veces más picosos que los rojos Y ahorita no Ay, Janet, ya mejor se cambió a gomitas Porque Ya no aguanto Pero están más buenos que los rojos Eso sí Ya le dieron como son las pulgas No, es que pinche América Gol No mames No mames Qué pedo Es Diego Valdés ¿Qué más podemos esperar? Es un gran jugador Sabe mover bien el balón Sabe tirar bien de larga distancia Dos A cero se pone el América Sobre el Guadalajara Pésima actuación de Chivas Pollo Briseño Desaparecido Chapo Sánchez Le mete garra Corazón Tiene experiencia Pero bueno No lo ha hecho notar en este encuentro Chiquete Orozco Lo más rescatable de la defensa Y Chicote Calderón Desaparecidísimo Contención Rubén Orozco González Muy mala marca de González Y quién más Nene Beltrán O sea Nene Beltrán Se le fue No, no, no O sea Sé que es muy pronto Para hablar Pero qué mal primer tiempo Ha dado Beltrán No le ha brindado A su compañero Rubén Orozco González Bien Ahí lo que hizo Vega Vean Hasta Vega Tiene que bajar a defender Carajo No mames Venga Piojo No mames Esa cosa Qué Piojo Minalgón Con huevos Pinche nene Uy Buena, buena, buena Ya intentaron Ojalá también Lo vio muy triste Sí A ti no Pues ya Concluye el primer tiempo Ni dejó cobrar el El tiro libre El referee Pero qué mal Qué mal primer tiempo De Chivas Qué buen Primer tiempo De América El medio campo De Chivas Desaparecido A excepción De Rubén Oso González La defensa Al Guadalajara Muy mala El único Que apareció Es Chiquete Orozco Y la delantera Sin llegadas A gol Sin llegadas A portería Muy mal El accionar De Pau Novi Dentro de este encuentro Guardas a Mozo Guardas a Víctor Pocho Guzmán Y reduces mucho La dinámica Del equipo En cambio La América Pues con sus jugadores Con Con los refuerzos Con Con una base Que ya tenía Estructurada Prominente De De Tan Ortiz Pues están logrando Este encuentro Y bueno Pues todavía faltan 45 minutos Más A ver Si Chivas Si Chivas logra De perdida Hacer el empate Que dudo mucho El América Está jugando bien Tiene muy buenos elementos En la cancha Digo en la banca Y también Terreno de juego Pero bueno Pues a esperar solamente El segundo tiempo Y nada Esperemos que Que se logre La hazaña De empatar Y de perdida Si se puede Remontar Pero ya estoy pidiendo Demasiado Entonces Vámonos a la segura Con un gol Pues ya Arranca Segundo tiempo Venga Marín Venga Marín Venga Marín Venga 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 No mames No mames Gol A huevo Marín No mames Lo está anulando No mames No mames ¿Cómo por? Por fuera del lugar Pero ¿Dónde vio El fuera del lugar? Que no mames Pinche profe Que lo revise Maja Que lo revise Si 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 Fue del lugar Madre Si 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 Bien Está Fuera del lugar Y ahí viene La América Bien 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 Tiba Pero Guadalajara Empieza a querer ser Más ofensivo Gana más pelotas A ver Venga 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 Marín Venga Marín Venga Bien Cabrón Nada Hijo de su madre Venga Piojo Venga 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 Chicote Vamos Madre No puede ser Cabrón Ay No mames ¿Qué? Pinche pollo Bueno Había fuera del lugar Hace más pollo Pero en el puro ataque Que ya ahorita Este Y ahorita Este segundo tiempo Está más o menos Porque Es mucho O sea Esa Va a pesar Casi 10 gigas Hijo de su madre No manches ¿Cómo que dices? Atajó uno el guacho Y ya habían lanzado Los cohetes Ven nomás Y ya habían lanzado Los cohetes Se mamaron Los de los cohetes Qué pendejos Quiñones Ay No mames Sí Ya va a caer El gol De la media Ay Mi chiquete ¿Eso sí puede hacer? Sí Siempre y cuando Tenga las manos Pegadas en el pecho Bien Reaccionó bien La defensa del Guadalajara Pues es que el chiquete Orozco Tenía pegada la mano Aquí En el pecho No es mano Ahora están Están viéndola Jugada en el bar Y lo va a revisar El árbitro en el bar Ah no no Ya dijo que no Ay wey Ya me había asustado Pero tienes que ir En el América Bien Bien Guadalajara Bien pollo Está apareciendo más El pollo En este segundo tiempo Ay perdón Se tiene que meter Un gol Chivas Para que sean Los que dije No pues ya valió Madre mira Que te dije Que te dije Su Ya mejor no digo nada 3 1 3 1 Y me están marcando 3 1 Digo 3 0 No no manches Bueno Ajá con Toño Y ya van 3 0 Eh Siempre gana América Contra Chivas En un clásico Y más porque Chivas no le toma Importancia El clásico nacional Y porque al Guadalajara Le falta personalidad Para pararse Contra América Porque se quieren Hacer los No respetuosos Se quieren hacer Los No me importas Y gracias a eso Ve lo que pasa Un 3 0 Y es un clásico Que América Lo está ganando Justamente Está jugando Bien al fútbol El Guadalajara Está jugando Mal Y es una Verdadera vergüenza Lo que hoy Está haciendo Chivas Y es una Verdadera vergüenza Las decisiones De Paunobi Con el Guadalajara Venga 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 Ahí va el cuarto Ahí va el cuarto De la América Chequen Ahí va el cuarto Ahí va el cuarto No Chiquillones Yo también Pero yo no estoy Yo no estoy Este Yo no estoy Yo no estoy Enojado Estoy Emputado Putas Chivas De mierda Son unos Pendejos Chiquen A todos Su madre Todos los Chiquen Jugadores De mierda Para que te enojes Más Toma Ya Me voy a Emputar Más Mira Que te dije Que pinche Te dije Y luego Ese pendejo Del cendejas El pendejo De cendejas Es Es el Pendejo De cendejas Puta Madre No Mames No Mames Chingada Madre 4 0 No Mames Como no Emperrarse Con un Resultado Todo así Hace una Pinche Basura El Guadalajara Una gran mentira Y ya hay dos partidos En los que exponen El verdadero nivel De este equipo Contra Rayados De Monterrey Contra América No puede ser No puede ser Paunovic No toma Acción No puede ser Posible No 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 lo van a Revisar Pues es gol Legítimo Gol Válido Y fíjate amor Estábamos hablando De la Amputación Dijiste Para que te Amputes Más Y mira Dicho Y hecho Pinche Jugada Y nos Hace en el Cuarto Gol Neto No puede ser Posible Que el Guadalajara Esté jugando Tan mal Y luego Quiñones Y ahí va a ser El pinche Colmo Que Quiñones También Viniera Del rojinegro Al América Mierce Nosotros Y luego Ponen películas Mierderas Como El Exorcista El 5 de Octubre Todavía más Amputación Ahí va el 5 Mira Ahí va el 5 Ahí va el 5 Ahí va el 5 Penal 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 No mames No mames No mames Pero ¿Por qué penal? No sé Creo Ah Es que le pegó la mano ¿Qué es penal? Pero tocó El balón primero Ahí va el árbitro No No hay penal Ya era el colmo Le ha quedado grande Chivas Al Gutiérrez Y pensaba Y pensar que venía En buen nivel de Europa Se va a acabar el clásico El clásico llega a su fin Y Guadalajara lo pierde 4 a 0 Penoso resultado Vergonzoso Es una verdadera mentada de madre Que el América nos haya pasado por arriba Es claro O sea Es muy difícil ganarle al América en su casa En el Azteca La última vez que Chivas lo hizo dignamente Fue Hace unos meses Cuando los eliminamos de Liguilla Cobraron su revancha Lo hicieron bien Felicidades al América Pero bueno Guadalajara tiene muchas cosas que hacer Estamos ya en mitad de torneo Estamos ya en una etapa Donde preocupa mucho Que Guadalajara ya no esté ganando Se pierde contra Monterrey Se pierde contra América Y bueno Pues a ver como nos depara El fútbol Para la próxima Semana Y bueno mis chavos Pues hasta aquí acabamos el video del día de hoy Horror de partido No me gustaría saber más del clásico Pero sé que tengo que editar este video En fin Felicidades a la gente de la América Felicidades al equipo Lo ganaron bien No se puede cuestionar el arbitraje Porque de mi parte Creo que el cantante hizo muy buen trabajo Pero bueno Solamente falta ver Que cambios hará Pounovic Para las próximas jornadas Se viene ya la mitad del torneo Se viene el cierre Y esperemos que Guadalajara Haga lo suyo Clasifique a Liguilla de manera directa Y haga buen papel Porque hoy decepcionó Le faltó personalidad a muchos de los jugadores Faltó mucho callo Faltó tenerle respeto a la América Y el día de hoy Lo que hicieron fue Dejarse anotar cuatro goles Simplemente eso Pero bueno Pues ni modo Así es el fútbol A veces se gana A veces se pierde Mis chavos Pues bueno No todo es malo Les tengo una noticia muy buena Y vamos a casar La siguiente semana Regresa el podcast golazo Queríamos regresar Con un capítulo De la previa Del clásico nacional Sin embargo Tuvimos algunos errores De postproducción Y bueno Pues ya el próximo viernes En punto del mediodía Tendremos listo El podcast golazo Para que todos ustedes Lo escuchen Tanto en YouTube Spotify Facebook Y ya les avisaremos Cuando tengamos el podcast listo Para la plataforma De Apple Apple podcast Y Amazon podcast Pero bueno Ya les estaremos avisando De mientras Les dejo aquí abajito Las redes sociales De golazo Y mis redes personales Mis redes sociales Personales De hecho Las mías Aparecen aquí Y hago una aclaración A lo mejor Muchos ven que Mi página de Facebook Es Franklin Next Chavos No Ya cambia golazo Todavía va a aparecer aquí Hasta que termine el torneo Pero bueno Cada video Les voy a estar mostrando En fin Pues ni modo 4-0 Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y hasta la ganando el perro